¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy estoy con el unboxing de Ragnarokz. Ragnarokz es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Delirium Games y estamos ante un nuevo juego diseñado por Gordon Hamilton, un juego que como veis cuenta con ambientación, bueno pues, vikinga, ¿no? En este Valhalla que tenemos aquí, que sería esa especie de más allá al que acuden los vikingos después de haber logrado pues una muerte gloriosa. Identifico a Thor, Odín sería, no sé si es Freyja, ¿vale? Y no sé si es Heimdall, la verdad, no tengo... puede ser, ¿no? Que sea Heimdall, no soy un experto en esta mitología, así que, bueno, no os puedo decir con exactitud. En Ragnarokz asumes el papel de un clan vikingo que utilizando piedras rúnicas reclamas tierras para tu clan. En el juego avanzado, poderosos seres de otro reino te prestan su poder para burlar a tus rivales. Es un juego para entre 2 y 6 jugadores, partidas de unos 30 minutos, 14 años en adelante y como veis con un aspecto... Bueno, pues con un aspecto... bueno, con una estética bastante importante porque tenemos aquí como este árbol del mundo, ¿no? Sobre el cual se sostenta este Valhalla. Así que, bueno, tiene muy buena pinta. Es un juego que parece que va a ser bastante fotogénico. Vamos a abrir la caja y, bueno, a mí estas ilustraciones... Ah, este es Loki, ¿no? Este sí que puede ser Loki o por lo menos tiene pinta. Me gustan estas ilustraciones estilo cartoon. Sé que son un poco arriesgadas porque sé que hay gente que no le suele gustar, pero a mí la verdad es que me parecen bastante resultonas, sobre todo para un juego de mesa que busca... Bueno, pues ser desenfadado, ¿no? Y jugar una partida que te puedas echar ahí un buen rato, que parece que es lo que propone este Ragnarokz sin ser un juego complicado para que sea accesible. A todo tipo de jugadores, pues creo que ya os digo, la estética esta le sienta bastante bien. Abrimos la caja por aquí y la primera que nos encontramos es con el manual. Es un juego sencillito, así que, bueno, aquí nos habla, como veis, de la preparación de este Ragnarokz que tendremos que montar sobre, bueno, pues esta base, inserto de árbol, que ahora veremos. Objetivo del juego, cómo jugar, selecciona, mueve, invoca, regiones y puntuación final. O sea, no tiene mucho. Esto es ya para jugar con el juego avanzado. Y las cartas mitológicas. Fenrir, el perro, Freya. He acertado, ¿no? Puede ser. He dicho que era Loki, era Hel, no era... También es verdad, ¿no? Este dios de la muerte, no del engaño. No sé quién eres, Gulli Bursti, Hildysbini tampoco, Nami, Nertus... No he acertado ninguno. Salvo que estén Odin y Thor en el otro lado. Y Heimdall, tenemos a Thor, tenemos a Tyr, a Aegir, a Assemblam... Y bueno, tenemos un montón de personajes. A Enir, bueno, pues como veis, tenemos bastante... Heimdall sí que le he acertado. Pero... Este sí que... Sí que lo he dicho bien. Y... He dicho Odin, también... Bueno, he dicho Loki, pero a Loki yo no le veo, me le he saltado. Bueno, Jormungandr también, ¿no? La serpiente esta con la que tiene que derrotar Thor. Y también se puede jugar por equipos. Tenemos aquí una variante. Así que eso, bueno, pues está bien. Es un juego competitivo, ¿vale? Aunque veáis eso de... De en equipos, se puede jugar perfectamente solo. Y quitamos esto por aquí para descubrir, pues... Lo que le da consistencia al juego. Que sería este tablero. En el inserto se puede guardar... En la base se guarda. Hace a modo inserto. Y, bueno, pues en lo que sea este Valhalla. ¿Vale? Que tenemos que montar aquí por los agujerillos. ¿Vale? Como veis, para colocarlo. Bueno, pues tal que así. Tenemos esa base. Y por el otro lado, bueno, pues son diferentes. Aquí como está como reenamentado. Y aquí no. No sé si habrá alguna diferencia o algo a la hora de jugarlo. Y aquí tenemos un montón de... Iba a decir... De piedras. Pues son las runas. Bueno, las runas, ¿no? Piedras rúnicas. Con, bueno, pues las runas ahí grabadas. Un montón de plastiquete. Así que este juego va a quedar muy bien en las fotografías. Y luego tenemos aquí, pues, los personajes. Hemos dicho que es hasta seis. Así que tenemos hasta seis, creo que he dicho, ¿no? Seis muñequitos. Seis personajes. Y, bueno, vienen por colores. Entiendo que a lo mejor sea para jugar... Por equipos. No lo sé, ¿no? Para la valiente se hagan usar por equipos. Y aquí cartas de gran tamaño. Que vamos a abrir. Que supongo que, bueno, son... Pues esos dioses que hemos visto. ¿Vale? La descripción de estos. La tenemos... Bueno, pues tenemos aquí las cartas. Que supongo que sean cartas que iremos jugando. Irán llevando a cabo, pues, diferentes habilidades. Acciones. No parece un juego muy complicado. Así que... Bueno. Pues aquí tenemos preparación. Estos son los personajes. Puede ser al puntuar. Bueno, pues sí. Lo que hemos visto un poquito en el... En el manual. ¿Vale? Con la descripción de cada uno de estos. Así que tenemos bastantes. Y, bueno, pues habrá que ver cómo funciona. Porque la verdad es que... Bastante curiosidad. Tengo algo debajo. No, no hay... Roqueles. No hay cartoncitos. Vale. Pues... Nada más. Esto sería este Ragnarok. Como veis, es uno de estos juegos que cuenta con un tablero bastante particular. En este caso... Bueno, pues esta... Columna, ¿no? Del mundo. Este árbol. En el cual se sustenta, pues, este Valhalla. Y... Bueno, pues veremos a ver lo que tenemos que hacer. Y cómo funciona. Que más adelante, pues, os explicaré. Como siempre. En la vídeo de la reseña. Por mi parte, nada más. Espero que os haya gustado el unboxing. Para haceros un poquito de idea de lo que es el juego. Que en este caso merece la pena conocer. Bueno, pues ver los componentes que tienen y demás. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Y hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!